Y el PUN Estatal Euskaldum Mundial está de enhorabuena, porque madre mía, Chigor. Buenas, buenas. Madre mía, vuelve en Caos Etílico. Así es. Pero, 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 ¿esto cómo es? Pues nada, ya era hora. Vamos a celebrarlo por todo alto. Es un día de 25 años y tenemos ganas de hacerlo y pues ahí andamos, al lío. Nada, pues este grupo de finales. Por cierto, tú antes de estar en Caos Etílico hiciste coros, que me acuerdo yo de ver tu nombre, en el carne para la picadora de la polla. Efectivamente. ¿A que sí? ¿A que sí? A que yo lo sabía. A que yo lo sabía. Sí, señor. Y bueno, Caos Etílico, sacasteis dos discos. El primero, el primero lo reeditaron recientemente en Minilo, en No Hay Agua, del 98 y por supuestón del 2000. Y plegasteis velas. ¿Qué pasó? Así es. Pues nada, ya sabes, al final, como en muchos grupos ha pasado, entre diferencias, tanto musicales como personales, también que éramos críos, que nos vino un poco grande, puede ser un poco todo. Pero vamos, mal rollo que espera la gente no ha sido para nada. Sí, sí, hace poco te leí decir que con tus colegas, los que están en Caótico, pues que habías intentado reunir la cosa para que la cosa fuera los caos originales, pero que ellos tenían en su grupo, pues bastante, bastante, bastante encaminado lo tienen, pero que les desean lo mejor y que de puta madre. Así es, cada uno que haga lo suyo y así ha sido durante muchos años y como te digo, intentarse intentó, no pudo ser para el 20 aniversario que hubiera sido lo suyo, pues esta vez no quería dejar pasar la oportunidad y ahí estamos, a ver cómo la liamos. Sí, sí, pues y de golpe nos saltamos las suspicacias de los que comentarán en este mismo vídeo de YouTube, porque esto se está emitiendo en directo por YouTube y luego se queda subido, comentarán. Ya están aquí los grupos que vuelven con el nombre del grupo entero, pero solo está el cantante. Bueno, tiene que haber de todo, eh, no viene al señor. Sí, sí, la gente, la cuestión es quejarse. Bueno, lo último que grabaste como cao etílico es esta versión, sube un poco el alber, Silvia. Una versión entre el catalán y el euskera de este clásico de Raimón. Esto salió a final de mes y anteayer, pues se anuncia la vuelta de caos etílico para marzo con conciertos. Bueno, tenéis un concierto en Vitoria, en Gasteiz y otro en Madrid y en marzo sacaréis un nuevo disco también. ¿Cómo es eso? Así todo eso de golpe. Madre mía, por botones. Bueno, hemos tenido tiempo para trabajar en ello por gracia o desgracia de la pandemia y toda esta mierda que ha traído ello, ¿no? Entonces, eso, no hemos parado. Nosotros hemos estado de local a estudio y casa, poco, pizarra, la verdad, que le tengo a la mujer contenta. Y así, pero eso, trabajando muy duro en ello, en lo que estás diciendo, teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. La versión esta la queríamos sacar, la de Alden, nos parecía más que propia hacerle un guiño y éramos más versionado a nuestra manera. Creo que está muy bien. Y luego eso era la intención de sacar un vídeo acústico para anunciar la vuelta de caos y de la misma regresar a la gira de escena con disco nuevo. Mira, mira, aquí tenemos este maravilloso, mil historias, este clasicazo. Madre mía, es que la voz de Sigor es que eso es, le da un carácter que tú eres caos, tío. Bueno, gracias, por lo que me toca. Lo que te toca, pues, es defender esos dos discazos, tocar alguna del más caos que nunca, que poco creo yo que lo hayáis tocado en directo con todo esto de la pandemia. Y alguna del revuelta, ¿qué va a llevar el revuelta? A ver. Sí, eso es. Pues más de lo mismo, más de caos, ¿no? Un poco más elaborado, quizá por los años que llevamos ya en el mundo de la música, pero sin perder la esencia de caos. Es, pues, prácticamente tres, cuatro notas que puede tocar cualquiera, se empieza a tocar cualquier instrumento. Y luego, pues eso, que relacionado con un buen estribillo y una buena letra, que llegue enseguida, que quede, ¿no? Que cal. Que en dos veces que hayas escuchado el tema puedas tararearlo al menos. Bueno, pues no hemos tarareado veces este mil historias y el revuelta, ¿cuándo, para hacerme, para cuadrarme yo la fecha? ¿Cuándo lo sacáis? ¿Cuándo lo presentamos aquí en mi red de San Roque y nos pegamos aquí al menos 20 minutos, no 5? Habría intención de hacerlo para marzo también, ¿no? Con la vuelta de la gira, lo que te digo, pero, vamos, ya sabes que a última hora puede pasar cualquier contratiempo que siempre pasa. Esperemos que no. Y debería de ser eso. Para Jimmy, si no está para el día 4 de marzo que empezamos en casa, pues será para la semana siguiente, échale 15 días más. Bueno, antes que yo, perdona, ¿eh? Ay, que tienes críos pequeños por ahí. Sí, sí, ya vale. Bueno, mi red es el rock. Antes ha estado la hija de... La trompeta, Adori. Bueno, que se le oiga, ¿eh? Si de esa familia sois todos músicos. Así es, tío. Lo llevamos en la sangre. Tu padre ya cantaba en el disco de La Caza, ¿qué sí? Sí, señor. Sí, seguro. Ha cantado tu padre, ha cantado tu hijo también, cantó en el último de Sioux, que no hemos hablado de tus proyectos. Pues, bueno, te emplazo a marzo, abril, y nos pegamos aquí un rato estupendo, repasando, pues, todo. Cuando quieras, sin problemas, ¿sabes? Bueno, pues, con este Mil Historias en formato acústico, no dejéis de echarle un ojo a esa página de YouTube, que, bueno, que celebra, celebramos la Vuelta de Caos Etílico. Y ese magnífico videoclip. Sigor, que nada, un abrazo muy grande, y que con esto cerramos mi rollo es el rock hoy. Sí.